Estamos frente a la necesidad de buscar la paz en nuestro país, pero la paz empieza ayudando a las personas de bajos recursos. La paz inicia acabando con la pobreza. La paz inicia empezando con bajarle a los productos de la granza familiar para que las personas puedan comprar sus cosas, su mercado. Entonces, ¿cómo nos hablan de paz si continúa la pobreza en nuestro país? Tenemos que analizar muy bien eso y no tenemos que dejarnos engañar con el cuento de la paz porque hablar de paz es muy fácil. Todo mundo habla de paz, pero nadie se quiere comprometer realmente porque la paz es libertad. Y libertad es cuando podemos hablar, cuando podemos expresar, cuando podemos decir las cosas sin ningún temor. Pero mucha gente tiene miedo en Colombia de hablar con miedo de que sea criticada, que sea señalada. Entonces, ¿cuál es la libertad? ¿Cuál es la paz? Porque la paz es un principio de libertad, de respeto hacia los demás. Porque si no respetamos a las personas a su modo de pensar, es diferente creer en que vamos a lograr la paz. La paz es lograr respetar a los demás sus gustos, sus decisiones. Y para lograr un cambio en la sociedad, tienen que apoyar la cultura, una justicia. Una justicia que esté a favor de los colombianos y no a favor de algunos. En Colombia se ve mucho de la justicia, pero opera a favor de algunos y no de todos. Debe ser justicia, como dice la palabra realmente. Y el día que la justicia empiece a cumplir realmente con su deber, ese día vamos a empezar a ver realmente la verdadera paz. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes.